Veo como todo está cambiando Veo como todo está cambiando Veo como todo está cambiando Y hay una película de revolución Como guerrilleros se robaban un banco Tomaban ciudades combatiendo un dictador Y en medio de todo eso se escuchaba en un tango Y vos trapeando, mostrando un caño Pa' que todos digan mira ahí viene el magnarco Otro apoyando, digo hasta cuando Veo si una peli al menos complina Veo como todo está cambiando Veo como todo está cambiando El mensaje de la música que pasa Veo como todo está cambiando No sé si paran bien Veo como todo está Eso es que no me gusta el cine Dirán que yo alucino Porque ni siquiera juno quienes al panchino A mí háblame de Garvey y de Peter Posh Gente que de verdad se paró por los derechos Hay mucha gente que no Que prefiere quedarse sentada en el sillón Esperando un millón Y mujeres que le bailen No flashen No viajes Veo como todo está cambiando Ya si para mí no para mal Veo como todo está cambiando ¿Dónde está la vieja y su mala? Veo como todo está cambiando Veo como todo está ¿Dónde está la vieja y su mala? Idolatran a cualquiera En la hora del nuevo orden Pero nadie enseña Arreglar este desorden Si no van a ayudar No estorben Y sigan con sus circos Mientras más gente no come Buscantándole un Rolex O siempre a desamores A un auto deportivo Voy a espejitos de colores No llores cuando todo eso se caiga Pero que vas a hacer Cuando ya no encuentres agua Veo como todo está cambiando Ya si para mí no para mal Veo como todo está cambiando ¿Dónde está la vieja y su mala? Veo como todo está cambiando Veo como todo está Hoy soy todo Hoy soy todo Hoy soy superman Piensan que soy un superman Flachan con su superman Hoy soy todo Hoy soy todo Juran que soy un superman Volvieron con Superman Pero no hay un Superman Pero no hay un Superman